Usuarios en redes sociales han reportado durante la tarde de este sábado un incremento de la expulsión de gases en el volcán Chaparrastique, en San Miguel. En las imágenes también se pueden observar rocas deslizándose por los costados del volcán. Frente a esta situación, las autoridades del Cuerpo de Bomberos recomendaron a las familias que viven a los alrededores guardar la calma y acatar las indicaciones o instrucciones que puedan emitir las instituciones de protección civil. Agregaron que el personal destacado en San Miguel y Usulután se mantiene coordinando esfuerzos con las comisiones departamentales y equipo táctico operativo de protección civil. A pesar de la intensa actividad volcánica, los festejos relacionados al carnaval de San Miguel continúan desarrollándose con normalidad este sábado 26.